Venimos a un tema bastante preocupante sobre la creación de más compañías de tres motos en el cantón. Entonces hemos llegado a una conclusión con el alcalde y con los compañeros dirigentes de que Puerto López por ahora no necesita más incrementos de estas unidades en vista de las economías como está sucediendo y más. Y para esto necesitamos que se haga un revelado, verdadero estudio técnico de toda la transportación del cantón. ¿Ese sigue el compromiso con el alcalde? Sí. ¿Qué son los temas? El tema principal que asunto es lo de las compañías de tres motos en el cantón. Otro tema es las calles del cantón que están en pésimas condiciones. Entonces el alcalde se ha comprometido que de aquí a un par de meses más o menos va a haber una maquinaria para poder por lo menos hacer un bacheo de todas las calles que están en más estado del cantón. ¿Qué compañías han estado por su lado? Hemos estado todas las seis compañías que están en el cantón, las representantes de Machalilla como las de Puerto López. En total somos 192 unidades. A más de eso hay como unas 30 personas indirectas que son los choferes que trabajan aquí. Esperando que este resultado sea favorable para todo lo que hacemos en taximotos, compañeros. ¿Sobre el tema principal que trataron ustedes? Prácticamente sobre que hace rumor a que más creación de taximotos dentro del cantón, pero prácticamente eso es una falsa alarma y prácticamente el alcalde no ha confirmado que eso iba a ser imposible la creación de más taximotos aquí dentro del cantón. En todo caso, ¿ha habido la conclusión de que no se vayan? Prácticamente digamos que sí, que ese es el objetivo, que no se cree de aquí para adelante más esta situación. ¿Qué es lo que se trata de las calles? Las calles prácticamente que están en mal estado, el alcalde se está comprometiendo que en estos días prácticamente va a hacer un bacheo en todas las calles del cantón Puerto López. Mejor para nuestros servicios, compañeros. Gracias.